hoy estamos con fabio montenegro quien desde pasto nos ha enviado una fotografía ni más ni menos que de una de las iglesias más hermosas del mundo la iglesia de las lajas el santuario de las lajas vamos a hablar sobre esta fotografía y vamos a revisar qué cosas se pueden mejorar pero antes de eso quiero presentarles a fabio fabio cómo estás hola qué tal mucho gusto pero mucho mucho gusto primera vez que nos vemos además no así como tan en vivo sí pues muy agradecido por poder acceder a esta clase de recursos que nos compartes además de todo el material que nos brindas constantemente tanto en youtube como en patria entonces estamos listos fabio si perfecto arranquemos la hora de la toma y aquí me voy a meter a proponerte algo pues que ojalá de verdad lo pudieras llevar a cabo y si lo haces estaré muy feliz y espero que no si lo haces nos compartas la el resultado porque es que vale la pena de hecho esta foto que vi mejor dicho yo la yo la tenía en la cabeza por hacer hace mucho tiempo porque porque es que este es una esto es un lugar muy bello es una de las iglesias de verdad que además muy instagram era no fabio esto la gente la comparten en post de instagram de en la ha visto mucho en pinterest porque porque es que es una es es una iglesia muy bonita muy rara ubicada en un cañón entonces vale la pena repetir esta foto sí 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 no pasa nada entonces qué es lo que sucede hermano que yo siento que esta foto bueno aquí tenemos un cielo pero este cielo no corresponde a este día pero es un cielo donde el sol está muy canicular y aunque es falso yo creo que tiene mucho de cierto en cuanto a que a este botoncito sí que me fastidia hermano es cierto porque fíjate que si analizamos un poco las sombras mira que las sombras nos quieren decir que primero el sol está estaba ubicado en esta en este sector que es el este de la el oeste de geográfico y que estaba muy canicular muy muy cenital no entonces la sombra es una sombra muy dura muy caída acá muy sí sobre todo eso muy cenital entonces la propuesta que te quiero hacer estimadísimo fabio es que repitas esta foto pero qué tal con un sol como hacia esta área si un sol que por ejemplo pegara no sé en este pico o en un árbol por aquí de estos y se metiera por estas ramas o de pronto hasta aquí en esta punta y destellara y tuvieras un sol destellado con una hora dorada en este caso que podría ser interesante aunque he de decirlo puede ser un poco arriesgado porque entre más caído esté el sol este es un área que pues que te va a salir un poco más oscura no pero de todas maneras podrías intentarlo y podría ser una una toma muy bonita entonces lo que te quiero decir para solucionarlo y para decir bueno ok yo quiero hacerlo de esta forma pero me voy a ir mañana voy a hacer esta toma inmediatamente no para eso te puedes guiar a través de una herramienta gratuita muy similar a fotopills que seguramente tú ya me has escuchado hasta la saciedad de fotopills pero es que me encanta pero es que también hay otra que se llama de fotógrafos efemeris entonces entras a esta página bus lo buscas así en internet de fotógrafos efemeris y entras a esta aplicación en esta aplicación vas a buscar el santuario de nuestra señora de las lajas y fíjate que aquí tenemos ya la ubicación yo ya la tenía precargada entonces tenemos la fotografía y vamos a tratar de ubicar el punto donde tú estuviste que es este puente tú más o menos te ubicaste aquí entonces vamos a llevar este pin aquí a más o menos la ubicación bueno entonces notamos unas rayas que aparecen acá y que no sabemos a qué corresponde bueno es muy fácil el día de hoy hoy estamos a 28 de febrero del año 2020 para el día de hoy en el santuario de las lajas estas líneas que aparecen en azul nos indican el azimut de entrada y salida de la luna que es el azimut el azimut es el lugar que en el horizonte planteate esto como si estuvieras viendo hacia tú hacia el norte sería esta parte el este sería esta parte entonces planteate que la luna va a salir en este punto ese punto es el azimut el azimut es son los grados que hay teniendo en cuenta el norte en el que la luna saldría entonces la luna fíjate estaría saliendo acá y a medida que pasan los minutos las horas la luna va a hacer este recorrido fíjate la luna es la luna hace este recorrido mira hoy la luna salió a esta hora y va hacia arriba mira la rayita gris que sale acá pequeñita nos está indicando que la luna sale hacia el norte va hacia el norte y luego se oculta aquí y esta línea negra indica el azimut en el que se oculta la luna entonces la luna va a hacer este recorrido mientras que el sol fíjate el sol es la línea amarilla y naranja la amarilla es de dónde sale el sol y la naranja donde se oculta y la línea naranjita delgadita es la que nos indica el recorrido que hace el sol mira llega hasta aquí por lo tanto si tú vas el día de hoy a hacer esta foto que te estoy proponiendo el sol según según podríamos aquí como interpolar el sol estaría estaría ocultándose por acá entonces como que no entraría a hacer juego con esta foto tan bonita que podría salir acá necesitamos el sol un poco más hacia hacia acá o sea que que podamos contar con el con con la caída del sol hacia acá entonces acá ocurre un fenómeno muy interesante y es esto las lajas están ubicadas muy cerca del ecuador mira que acá arriba nos salen las coordenadas 0.80 50 grados latitud norte o sea está un poquito por por encima del ecuador entonces qué pasa que a medida que van pasando los meses mira por ejemplo lo que va a pasar dentro de dentro de el 2 de marzo por ejemplo el esto aquí nos está moviendo por semanas mira mira lo que va pasando con el atardecer si te vas dando cuenta entonces qué es lo que pasa que el atardecer va a cambiar dependiendo de la fecha y entonces ahora mira lo que el sol hace en el punto donde se encuentran las lajas el sol ahora va a salir allá y mira que el sol hace el recorrido ahora por el norte mira y cae de esta forma entonces ahora sí ahora sí mi estimadísimo Fabio Fabio no Fabio sí tienes aquí la iglesia tienes el puente esta iglesia tienes el puente y si te ubicas exactamente en el mismo punto entonces vas vas a tener un rango muy muy interesante más o menos hacia junio entonces si vas por ejemplo el 5 de junio vas a tener el sol cayendo en esta dirección eso quiere decir que el sol va a venir más o menos en este estás viendo el cursor de mi cámara entonces el sol va a venir así va de arriba a abajo y en este caso de norte a sur y entonces seguramente se va a ocultar por acá ahora como tienes un dron tienes una ventaja y es que te vas a poder mover adelante atrás un poco más arriba un poco más abajo entonces no tienes que programar esto con tanta precisión porque tú mismo haciendo el sobrevuelo vas a poder ubicar el dron no necesariamente va a ser aquí donde está la línea naranja porque si tú te fijas estás tienes una tienes unas montañas lo que quiere decir que cuando el sol esté más o menos como por acá seguramente no va a ser a la hora del atardecer sino un poquitico antes más o menos como por aquí entonces no necesitas calcularlo con la exactitud con la que uno muchas veces calcula la luna el mismo sol porque como estás en un dron entonces vas a poderte mover entonces qué tal si te vas a eso de junio intentas hacer la foto y a ver qué tal nos va de pronto de pronto vas a encontrar una una luz mucho más interesante fabio para que hagas una fotografía en ese sentido más interesante qué te parece inmediatamente tomo nota porque si me parece súper chévere la composición que tú propones y te voy a dar un dato en la otra vez yo me sucedió algo muy similar con con una fotografía que hice y que la repetí o sea yo soy de los que repite foto o sea no quedo contento y vuelvo entonces te voy a mostrar a ver si lo tengo por acá una fotografía que hice en Madrid en cuatro torres y la primera foto que hice así como lo que tú estás haciendo lo hice de día a ver si la tengo por acá ponle cuidado entonces esta foto es de Madrid pues no es una mala foto o sea digamos está bien claro que ahora la veo ya un poco verdosa como mal hecha pero bueno pero no está mal o sea es una foto esto no está hecho con dron valga la pena decirlo que no me vayan a echarla a esa encima es una foto que no está mal está bien pero siempre siempre uno puede obtener un mejor resultado cuando repite las cosas entonces pensar pensar de esta manera te puede llevar a que repitas trabajos que ya has realizado y seguramente te van a salir mejores y en el caso de este ejemplo repetí esta foto tal vez un año después en una hora diferente date cuenta estamos hablando aquí de la hora azul el sol cayendo Madrid y esta es una foto que para mi gusto es mucho más bonita más interesante porque estamos jugando con la luz mira esto mira la diferencia entre esto y esto como te parece fabio no pues el cambio claro es abismal mucho más bonita es mucho que la otra vez no es una foto mala tal cual no es una foto mala pero puede ser mejor y si ustedes empiezan a pensar con esa filosofía de ok yo no me puedo dormir en los laureles porque hice esta foto no vamos a mejorarla y Jorge Luis Borges decía que lo mejor de leer es releer fíjate y en este sentido cuando tú vas a un lugar y vuelves y vuelves y vuelves al mismo sitio sacas y sacas y sacas y sacas más y mejores fotos esto mismo me ha pasado no sólo con este ejemplo que te estoy mostrando donde es evidente si sino a nivel de lugares fíjate yo vivo ahora en Montreal pero lo que más me gusta de acá de Canadá es ir a una isla que se llama la isla del príncipe Eduardo y a esa isla donde voy te voy a mostrar una cosita aquí para que para que veas bueno resulta que cuando voy a esta isla yo he ido una vez y la primera vez que fui tal vez en el 2015 2016 hice unas cuantas fotos pero cada vez que iba iba sacando más y más y más fotos y cada vez que voy hago una foto mejor que otra y voy descubriendo lugares que en las veces pasadas no había descubierto entonces eso me da pie para decirte aquí estamos viendo algunas fotografías de de del lugar de hecho me gusta ir con distintas temperaturas ver el cambio de clima ver el cambio de temperatura el cambio de temporada y cada vez que voy sobre todo a esta piedrita cada vez voy y hago una foto diferente entonces yo creo que esto es importante porque a veces nos hemos vuelto como unos coleccionistas de como unos coleccionistas de lugares vamos a un lugar chuleado siguiente chuleado siguiente y lo mejor es ir y volver y volver y volver así sea que terminemos pareciendo un poco monotemáticos por ejemplo me pasa a mí mucho con las fotografías de caño cristales pero fabio te voy a decir una cosa yo fui a caño cristales hace ocho años y desde que fui la primera vez en el 2012 hasta hoy voy todos los años y no sólo una vez sino hay años que he ido dos tres un año que fui como cuatro veces y el resultado es que al final tú haces fotos que otras personas no van a poder hacer seguramente por esa constante visita al lugar entonces pues fabio ese es como la como como lo que te quería decir respecto de respecto de esto estamos de acuerdo vamos a repetir esa foto si totalmente tengo presente pues la fecha y si quiero realizarla la verdad o sea ese consejo pues la verdad es muy valioso listo fabio y que has comprometido acá delante de todo el mundo a que vas a repetirla y vamos y vamos a ver el cambio listo eso sería genial que pudiéramos ver después el cambio vale y